Desde la Secretaría de Educación continuamos trabajando para que todos los vellanitas tengan acceso a la educación. A partir del próximo 15 de noviembre y hasta el 29 de noviembre estaremos haciendo unas tomas barriales, donde estaremos visitando a todas las familias vellanitas para que puedan inscribir a niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. Así que los invitamos a estar pendientes de estas tomas barriales y abrir las puertas de sus hogares para poder garantizar el derecho de educación de todos los vellanitas.